Ahora que terminó el título 42, cientos de migrantes enfrentan restricciones y menos oportunidades para avanzar desde la frontera sur de México. Muchos están varados en Tapachula, ahora sin poder regularizarse. El migrante ecuatoriano Marcos Farías le tomó solo unos minutos cruzar de manera irregular el río Suchiate en una balsa improvisada, temeroso de ser detenido por migración, pero con su firme propósito de llegar a México para avanzar a Estados Unidos con o sin documentos. Desde el parque ecológico donde los migrantes obtenían documentos para transitar por 45 días, el migrante de Venezuela, Davison Inciarte, destacó en entrevista con EFE que se están organizando para salir de manera masiva o en una caravana, porque desconocen si les van a otorgar más documentos para las personas en movilidad. Un 50 y un 50. El 50 en los buses es eso, que no se sabe para dónde están llevando las personas. Están dando un documento que tiene que uno decir, tiene 20 días para salir del país para abandonarlo por la frontera que entró. Es difícil, no sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros. En la franja fronteriza de México, a unos cuantos metros de Guatemala, un agente de migración destacó que no se tienen medidas extraordinarias por el término del título 42, ya que únicamente están patrullando el río Suchiate y el centro de Ciudad Hidalgo, aplicando los protocolos y que los migrantes lleven sus documentos.